¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros para mis amigos de Galaxia Golf. Esta semana quería hablar un poco de la secuencia cinética, qué es, cómo nos ayuda en el swing, algunas otras observaciones y comentarios sobre la medición en tres dimensiones. Se ha hablado mucho en los últimos años, se ha hablado mucho de lo que es la secuencia, sobre todo en la bajada. Y en estas máquinas miden ciertas cosas y las típicas cosas que miden son la pelvis, el centro de la pelvis, el centro del tórax, después los brazos y por último el palo. No son las únicas cosas que pueden llegar a medir porque también pueden medir cosas como los tobillos, las rodillas, pero típicamente lo que se suele ver, por lo menos en internet, con estas máquinas de medición en tres dimensiones son pelvis, centro del tórax, típicamente el brazo izquierdo y después el palo. Entonces, lo que han visto, lo que han visto, lo que hacen los mejores jugadores, es que hay un típico patrón, típicas tendencias de los mejores jugadores. Y sobre todo en la transición, entonces, ¿qué es la transición? La transición es, obviamente, cuando la subida ya se convierte en bajada. Y para muchos de estos sistemas, la transición se considera cuando el palo deja de subir y empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que es el típico patrón de un jugador de élite? Pues, que el primer elemento de estos elementos medidos en cambiar de sentido es la pelvis. Entonces, la pelvis es el primer alimento en cambiar de sentido, de empezar a rotar, de desplazarse hacia el objetivo. Después, el tronco y después el brazo y, por último, el palo. Entonces, ese es el típico orden. Ahí, sobre todo en ese punto, la mayoría, la gran mayoría de los jugadores profesionales, los jugadores de élite, tienen este patrón. La pelvis es el primer elemento en cambiar de sentido, seguido por el tronco, brazos y palo. Después, otra cosa, otra cosa que es muy importante, que es cuando cada alimento llega a su pico de velocidad. Entonces, es ahí donde hay más diferencias entre los jugadores de élite. Un poco quizás para... Típicamente, el patrón, digamos, modélico sería que la pelvis llegaría a su pico antes que el tronco y el tronco antes que los brazos y después, por último, el palo. Y, obviamente, eso es un patrón que se ve entre los profesionales, pero lo que están descubriendo ahora es que muchos jugadores, pues el pico del tronco, el pico del hombro derecho puede llegar incluso antes que el pico de la pelvis o prácticamente a la vez. Y eso tiene más que ver con las necesidades de orientar el cuerpo, de alinear el palo, para poder alinearlo con el objetivo. Entonces, irán saliendo más cosas a medida que vayan investigando cada vez más esto. Pero, dicho eso, como he comentado al principio, lo que sí que tienen prácticamente todos los grandes jugadores, los jugadores de élite, es esa secuencia en la transición. Cambia de sentido primero a la pelvis, después el tronco, después los brazos y después el palo. Entonces, los jugadores amateur, por todas esas razones, desde el inicio, desde el grip, desde la postura, a la posición de la bola, etc., etc., Muchas, muchos jugadores amateur, pues no tienen el mismo patrón en la transición y puede llegar a saltar un poquito el orden, muchas veces el tronco o los brazos y es un poco hablando del, comentando un poco del vídeo de la semana pasada, Ahí enlazaría los dos vídeos, claro, esos movimientos, transiciones precipitadas, algo violentos, típicamente no tendrían esos jugadores, pues la transición, la secuencia que demuestran los jugadores de élite. Entonces, una cosa que resaltaría, que es muy importante, el arranque, el arranque, también hay una secuencia en el arranque, no todos los elementos se mueven a la vez y con la misma velocidad. Es muy importante entender que desde el principio, desde el principio, el tronco, el tronco está rotando más, está rotando más y más rápido que la pelvis. ¿Por qué? Porque el jugador de élite quiere cargar de tensión, quiere estirar, quiere tensionar un poco los músculos y justo aprovechan esa tensión, ese aumento de tensión en la transición. Entonces, si el jugador amateur se aleja de lo que se debería conseguir al principio, no resulta fácil esperar que en la transición, que los elementos se activen con el orden y con la secuencia adecuada. Entonces, eso es importante entender desde el principio. Entonces, sensaciones que me gusta ver en el principio, claro, esa es la sensación de empezar el swing desde arriba, desde arriba, el hombro izquierdo tira hacia abajo, eso inicia el proceso de rotación y la pelvis, no es que necesariamente tenga una sensación de resistir ese movimiento inicial del tronco, pero sí uno de seguir, debería seguir, no debería actuarse a la vez, no, debería esperar, la pelvis, la debida de cinturón, debería estar mirando hacia la bola unos milisegundos antes de empezar a arrancar, porque el inicio debería venir de arriba, tiro el hombro izquierdo hacia abajo, arranco con el tronco y para, quizás tener unos puntos de referencia, tengo mi otro palo aquí, que haremos de línea de, sirverá de línea de tiro, entonces aquí lo que quiero, lo que estoy intentando ver con muchos jugadores es que tengan el palo paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo, eso es una buena referencia porque hay, si hay demasiado giro de la pelvis, pues muchas veces ese palo deja de estar paralelo a la línea de tiro, se mete, se empieza a meter hacia atrás, entonces son estas cosas que más adelante, más adelante, en la transición, es donde se perciben las consecuencias del arranque, entonces primero intentaría mejorar el arranque para poder aprovechar ese trabajo en la transición, después otros ejercicios y quizás habéis visto algunos de los otros vídeos que he hecho sobre este tema, uno de mis preferidos en estos momentos es con los pies, quizás con 8 o 9 centímetros de separación entre los pies, símbolo al principio, pero el jugador tiene los pies prácticamente juntos y hace una subida y cuando las manos pues llegan hasta, los brazos llegan hasta paralelos al suelo, el jugador pues da un paso hacia adelante, otra vez hasta aquí, todo un paso hacia adelante, entonces está intentando pues fomentar un poco esa sensación, esa sensación de empezar la bajada antes de haber completado la subida, los brazos y el tronco, de hecho lo que están viendo con las plataformas de fuerza es que el judo profesional está, ya está empezando, ya está empezando, está preparando la bajada, más o menos a partir de aquí en la subida, las fuerzas en los pies cambian de sentido, es el inicio, es el detonante de la bajada y después, claro, con la inercia de la subida, los brazos y el palo y el tronco y la pelvis incluso siguen subiendo, siguen subiendo en este sentido, pero el cuerpo ya está preparando la bajada, muchos amateurs pues tardan demasiado tiempo, tardan demasiado tiempo en iniciar este proceso y por eso, por eso es difícil encajar todas las piezas en la bajada, difícil tener la secuencia, típica secuencia que se ve entre los profesionales en la transición, entonces, una buena secuencia no es una panacea, puedes tener una muy buena secuencia y después no llegas a darle con éxito a la buena, pero sí que es, es un poco con el colesterol, pues va bien tener el colesterol controlado, pero no es el objetivo en sí, el objetivo es buena salud y el swing, en el swing exactamente igual, va muy bien tener una secuencia, un orden de eventos adecuado, pero no necesariamente va a conseguir que le des bien a la bola, pero obviamente es un elemento a tener a tu favor. Ideas que he utilizado, imágenes que he utilizado con los alumnos, carrera de relevos, carrera de relevos, uno que utilizo mucho, el primer miembro del equipo, la pelvis, segundo miembro del equipo, el tronco, tercero, el brazo, los brazos y el último, el palo, entonces, tiene que disparar, cuando se dispara la pistola, tiene que ir primero la pelvis, ¿vale? Si pensamos, y luego obviamente le pasa el castigo al tronco, a los brazos y después al palo. Otra manera de verlo, si fuera una carrera de 100 metros lisos, cuando cambia de sentido el palo, la pelvis ya ha hecho unos 40 metros, el tronco ha hecho 20, los brazos han hecho 10 y después cambia de sentido el palo. Muy bien, espero que esto ayude, pues igual me he enrollado un poco más de lo que había pensado, pero espero que os haya podido dar unas ideas, unas ideas, primero sabe qué es la secuencia, otro es cuál es el orden de eventos establecido entre los profesionales, típico patrón, y después la importancia del arranque y después algunos ejercicios para quizás facilitar un poco el desarrollo de esta faceta importante del SWE. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y espero que esto aclare algunas dudas, algunas preguntas que podría hacer. Obviamente, hacerme más preguntas y así tendré más contenidos para futuros vídeos. Muy bien, muchas gracias y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias.